Música Hoy quiero estar pendiente de ustedes porque los niveles de ansiedad están subiendo y bajando constantemente en esta situación que estamos viviendo. Entonces, recuérdate que la ansiedad se quita comiendo. Si haces tus tres comidas, un buen desayuno, almuerzo y cena y haces meriendas, los niveles de ansiedad van a bajar totalmente. Las meriendas son extremadamente importantes. Pueden ser una fruta, unas barras de cereal, puede ser un yogur natural, unas almendras. Hay muchas cosas que puedes utilizar, pero lo importante es que las tengas a la mano. Siempre recomiendo la gelatina light, que es maravillosa, porque la hay para la nevedad y para la despensa, y la puedes tener en cualquier momento. Lo importante es que este es el momento de cuidarte, atenderte y quererte. Bendiciones para todos. Música 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 Música